Guasmo Central Cooperativa Ciudad de Venecia, Manzana Sevilla 3. Ha habido violencia por parte de una vecina que se va a ir de aquí. Le ha pegado a mi mujer, está dentro de la casa. Tiene parte de la vista afectada. Y me amenazó de muerte. Ha amenazado de muerte y prácticamente se va sin pagar. Quiere irse morosamente, se quiere ir sin pagar. Por favor, ayúdenos, señores policías. Vengan a recibir testimonio. Ya. No podemos salir porque nos estaba violentando. Hay testigos aquí a nivel de los vecinos y del vecino de adentro. Buenas noches. Ella era la que violentó a mi mujer estando aquí. Le metió la mano y vea cómo le hizo la cara. Me dañó la cara, señor. Es una inquilina que no paga tres meses. Me hizo pegar aquí, señor. Tres meses que no paga. Y todavía sale con violencias. El día que usted me votó, me hizo pegar duro aquí. Dicen de la ley que después de que usted me votó, tres meses... Se va sin pagar todavía. No se le reclama. Dicen que se vaya tranquila. ¿Quién le golpeó? La señora Maydeline Belén Martillo Borja, la que está ahí. ¿Cuál es el Martillo? Se le está pidiendo que por favor se vaya. Un ratito. Un ratito. Allá, allá. Ya, mi policía. Ella se le está pidiendo que se vaya porque ya debe tres meses, pero la señora no se...